A ver, ven, quítate que yo quiero hablar con madame. Muchachucha. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue? Muchachucha la que tiene usted debajo el sobaco. ¡Cabarracho! ¡Quité de aquí, joder! ¿Sí? Pero usted tiene un tufaguaro ni el berraco. No ha dicho nada. Anda, que veo que tiene usted muy buena suerte. Tiene algo que ver con el verde. ¿Con el verde? ¿Con el color verde? ¿Verde? Verde. Verde. Tengo verde yo. Verde. ¿Qué tengo yo verde? ¿Tus dientes? No, no. A mí no me gusta esa vaina del verde. ¿No tiene por ahí otro muertico como a Óscar? De gratis te puedo leer estas cartas. Ahora, si quieres profundizarte, ¿vale? No, no. Dejemos así. Ay, dale. Ay, dale, dale. Ay, dale. Mira que todo le dimos y a todo nos salió buena suerte. Dale, dale. Ay, ya, mi amor, ya. Bueno, está bien. Aunque, la verdad, no sé para qué. Ay. Ay, es que mi futuro, yo sé que estoy lleno de cosas hermosas. Está lleno. Ay, bueno. ¿Qué ve, madame Pupurrí? Eh, ave María purísima, qué horror. Eh, nada. No veo nada. ¿Cómo que nada? Es que se me metió un mugre aquí en el lado, mira. Eh, bueno, no siendo más, mis amores, como dijo Mickey Mouse. Ay, no, no, no. Usted no se va antes de leerme las cartas. ¿Quién es este? ¿Este colgado con la lengua afuera? Eh, un trapecista de circo que se tropezó. Me voy. Así que, que hagan con el billete. Digo, unas monedas, joder. No, señora. Usted no se va de esta casa sin leerme mi futuro. ¿Es algo bueno? Porque a todos les dijo cosas buenas. Sí. Puede interpretarse como algo bueno. Las cartas dicen que trae mala suerte, dicha fatalidad y tragedia. Pero eso puede ser cualquier cosa. Menos mal, yo no creo en supercherías. ¿Me voy a morir? ¡Ay, Yuppi! ¡Qué maravilla! Afortunadamente a ustedes les va a caer la buena suerte. ¡Qué dicha! Por eso es que me gusta... anunciarle a la gente que se va a morir. Se lo toma tan a pecho. ¡Vámonos! Ya tuve suficiente. Sí, cuidado al cruzar la calle. Ya, 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 mi amor, tranquila, tranquila. No te dejes afectar por lo que dice esa señora. Es una mentirosa. Es más, ¿quién le va a creer? A ver, mi amor, ¿quién le va a creer? ¡Vieja bruta, mire por dónde va, ola! Doña, madame, entonces quedamos en que a mí sí me va a llegar la buena suerte, ¿verdad? No te dejes afectar por lo que dice esa señora. Más bien, cuéntame si ya te cayó ese golpe de suerte que te pronosticó la madame. Pues, ¿qué te dijera? Gracias, Dios mío. Eh, Amparito, tranquila. Esas gitanas son puros bla, bla, bla y manteca. ¿Se lo inventan todo? La señora de Rocha. Ay, por favor, no me lo recuerde. ¿Qué necesita? Ah, ah, es que encontré la billetera de su esposa por allá en un centro, en un baño público. Uy, sí, es la billetera de Paco. La reconozco por lo flaquita. Ay, tranquila, ahí está todo. Yo no cogí nada, ¿oyó? Uy, mucha bola. ¿A Paco le pagaron hoy? Ay, mi marido se va a poner muy feliz de saber que todavía existe gente bruta. Digo, honesta, que encuentra billeteras y las devuelve. Ay, señor, muchísimas gracias. ¡Chaui! Váyate por la sombrita. Mi señora, lo que pasa fue que yo pagué taisi, tiempo, plata, todo. Ay, ya, 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 ya entendí. ¿Estoy segura que por eso le van a dar algo en el agáchase? Pero, mi señora, ve ya. ¡Si ves a Amparito! ¡Un golpe de suerte! ¡La madama tenía razón! Me alegra tanto por ti. Ay, Amparito, tranquila. A ti nunca te pasa nada malo. Tú eres la persona más afortunada que yo conozco. Lola, no lo vas a creer. ¿Te acuerdas que la madama me dijo que mi color era el verde? Pues fui al casino, le aposté al cero verde y me gané doscientos mil pesos. ¡Yupi! ¡Nos ganamos doscientos mil pesos! Quieta, quieta en primera. A mí me leyeron las cartas, es mi suerte. Esa loca tenía razón. Ay, ¿entonces me voy a morir? Ay, Amparo, si se va a morir, ¿por qué no se muere en su casa? ¡Qué pereza tenerla que llevar a medicina legal! Ay, Amparito, no te estreses. Mira que a Oscar le dijeron que una muerte le iba a traer buenas cosas. Y hasta ahora nadie se ha muerto. Amparito, se murió. ¿Quién? ¿Yo? ¡No! Ay, Dios. Me está pasando lo mismo que Bruce Willis en sexto sentido, ¿cierto? No, Amparito, Amparito. A ver, mi amor, mi amor, mi amor. Lo que estoy tratando de decir es que el tipo que tenía el mejor parqueadero del banco por fin estiró la pata. Aquí está el nuevo dueño. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.